Ok, empezaremos hablando sobre el primer tema que es asma bronquial. En la primera diapositiva vemos la definición que es ciertamente importante entenderla. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas y la palabra clave acá es inflamatoria. Esta palabra clave ya nos va indicando que el tratamiento definitivamente tiene que ser en base a antiinflamatorios y eso hay que tenerlo bien en mente. Ahora es una enfermedad crónica porque el paciente asmático todo el tiempo tiene su vía aérea inflamada. Incluso cuando no tiene síntomas, esta vía aérea está también inflamada. Hay pacientes asmáticos que tienen solo uno o dos ataques de asma o crisis al año y piensan que entre ataque y ataque ellos están perfectamente normales y no es así. Debido a que cuando se le hace un lavado bronquial alveolar a través de una broncofibroscopía, estando ellos evidentemente sin síntomas, se recupera líquido de este lavado bronquial alveolar y se compara con personas sanas. Entonces se comprueba que estos pacientes siempre tienen mayor conteo de células inflamatorias en su lavado bronquial alveolar, por ejemplo, sinófilos, linfocitos, etc. Esto quiere decir que la vía aérea constantemente de estos pacientes está inflamada pero que solo probablemente tienen síntomas cuando la inflamación es más importante o es más severa. El resto ya permanecen asintomáticos pero con inflamación en la vía aérea. Aquí como es una inflamación participan células inflamatorias y nosotros revisamos libros de hace 30 años le daban mucha importancia a los mastocitos con sus gránulos y que cuando estos gránulos se liberaban provocaban rococonstricción. Pasaron algunos 10 o 15 años y le daban más importancia a los eosinófilos con su participación tratando de mantener la fase tardía en el asmo, la fase latente. Entonces estos eosinófilos tomaron por algunos años importancia principal en lo que es asmo. Finalmente y gracias a la tecnología es que conocemos ahora que los linfocitos T son las células más importantes en asma, son los que orquestan toda la cascada inflamatoria y son los que a través de sus moléculas que son las linfoquinas o las interleuquinas van a hacer que otras células inflamatorias vengan, atraigan a otras células inflamatorias y se liberen una serie de mediadores inflamatorios que participan en el asma. Entonces no nos olvidemos que los linfocitos T son las principales células que participan en la inflamación en la vía aérea y en el asma. Las otras células también participan pero en menor grado. Este linfocito T es el orquestador en asma. ¿Qué provoca esta inflamación en la vía aérea? Provoca una extracción variable y reversible de las vías aéreas. Construcción variable ¿por qué? Porque puede ser leve, moderada o severa. Irreversible, esta es la palabra clave de nuevo aquí. Porque si ustedes nebulizan a un paciente, esta una, dos, tres veces le dan el tratamiento que debe tener. Cualquier crisis asmática esta va a revertir. Si el tratamiento es exitoso va a revertir en su mayor parte. O sea, el paciente va a estar, después de algunas horas, totalmente libre de broncoespacno. Por eso es que es reversible. En cambio, por ejemplo, en el EPOC, por más que se nebuliza, por más que se da tratamiento, hay una reversibilidad pero es mínima. O sea, el EPOC no es reversible en su totalidad. En cambio, el asma sí. Entonces, dentro de la definición también veremos que esta obstrucción variable y reversible de las vías aéreas va a provocar unos episodios recurrentes de disnia, opresión torácica, tos y similancias. Estos son los síntomas del asma. Estos son los síntomas del asma. Recordemos disnia. Los pacientes no van a referir como disnia, sino dirán, me aprieta, tengo dificultad para respirar, no respiro libremente, tengo algún problema a la hora que respiro. Palabras como esas o frases como esas. Y también van a sentir opresión torácica y no lo van a manifestar de esa forma. Si no dirán, me duele el pecho, me aprieta o señalarán con su mano como un puño que le aprieta el pecho. La tos generalmente en asma es una tos generalmente con flema, que generalmente aumenta tanto en las mañanas como en las noches. Y las similancias, pues que son características muchas veces de estos cuadros. Ahora, todos estos síntomas, estos cuatro síntomas, disnia, opresión torácica, tos y similancias, se presentan principalmente durante la noche. Son los síntomas. Para esto hay varias razones. Tenemos uno, el ritmo circadiano, que es un ritmo de cerca de un día, porque no dura exactamente 24 horas. Y aquí tenemos que este ritmo circadiano nos indica que cada tracto respiratorio, cada tracto o sistema del organismo, tiene un periodo, unas horas de mayor función y otras horas de menor función. Como nosotros, los seres humanos, igual tenemos durante el día unas horas donde estamos más activos y otra donde se nos baja, como se dice, entre comillas, las pilas. Entonces, igualito, nuestros tractos y sistemas no funcionan en forma pareja durante las 24 horas del día. En relación al tracto respiratorio, está la hora de menor función del tracto respiratorio, en la noche, donde tanto la humedad como la temperatura cambian, ¿no? En relación a la temperatura siempre va a bajar en las noches, que consideramos en Lima. Generalmente en invierno puede bajar hasta 15 o 14 grados y siendo en el día, de repente, 17, 18. Y la humedad va a aumentar en la noche. La humedad puede llegar hasta 100 en las madrugadas o pasar de 100%, lo cual hace que una vía aérea inflamada detecta tanto los cambios en humedad como en temperatura del medio ambiente. Y estos pacientes, como tienen la vía aérea inflamada, responden a estos cambios. Entonces, ¿cómo responden? Con obstrucción bronquial y producción de moco. Esa es la forma como responde un bronquio que está inflamado. Entonces, tenemos que estos síntomas nocturnos son característicos en el asma. Otra situación por la cual se da de noche es porque en la noche soñamos. Y muchas veces durante los sueños tenemos situaciones estresantes, que evidentemente cuando nos despertamos no nos acordamos porque todo eso se borra. Pero cualquier situación estresante va a ser de que la vía aérea se cierre o tenga bronquospasmo. En todo caso, esto va a suceder en los pacientes durante el sueño. Ellos no simplemente se van a despertar y van a observar que están con un poco de bronquospasmo. No van a saber la causa. Esas son las causas que probablemente más achacadas a que por lo cual estos síntomas se presentan en forma nocturna. Si entendemos esta definición vamos a poderla diferenciar de otros cuadros obstructivos difusos como época, hiperreactividad bronquial, etc. En la siguiente diapositiva veremos acerca de la prevalencia del asma. En Lima, estos son datos generales, pero en Lima los estudios, los últimos estudios dicen que en niños pudiera llegar hasta un 30, entre 25 y 30%, lo cual es un valor bien alto, extremadamente alto. Y en adultos se está rankeando un 15%, son valores tremendamente elevados. Generalmente las enfermedades que conocemos tienen una prevalencia en epidemiología de 100, 100, 150, 200 casos por 100.000. Aquí estamos hablando de 15%, de 25%, ¿no? Lima es la segunda ciudad de todo el mundo que tiene más asma, en todo el mundo, con datos más elevados. En cuanto a la mortalidad, diremos que esta a pesar de que en la actualidad disponemos de muchos recursos para tratar el asma, y a pesar de que los conocimientos sobre asma han avanzado mucho, tenemos que esta mortalidad todavía está en aumento en muchos países, aún incluso en países con recursos económicos importantes, ¿no? Como lo demuestra esta diapositiva, en donde en la horizontal tenemos los años y en el eje de la vertical la tasa por millón de pacientes, ¿no? La mortalidad por millón de pacientes. Y como vemos tanto en hombres como en mujeres, en ambos casos, estos datos, estos números han ido en aumento, estas tasas han ido en aumento a través de los años. Ahora, estamos, esta estadística es un país de Estados Unidos, el primer mundo donde el medio ambiente no, muchas veces no hay mucha contaminación comparada con países pobres como el de nuestro, y en donde desde estos años, de los años 79 y 80, tenían perfectamente muy buena estadística, no se puede achacar a que aquí no se registran bien los casos, aquí tenían muy buena estadística de casos, y como vemos que esta enfermedad ha ido aumentando en su mortalidad, ¿no? No solo ha ido aumentando en mortalidad, sino también ha ido aumentando en la prevalencia, ¿no? Ahora, hay dos causas, nada más para que una enfermedad a través de los años pueda aumentar de esta forma. O se altera el organismo, el ser humano cambia, que es el huésped, o cambia la gente, que en este caso se encontraría en el medio ambiente. Nosotros para cambiar necesitamos millones de años, genes, los genes no van a variar tanto, en pocos años, en 20 años, necesitamos millones de años para cambiar alguna estructura de nuestro organismo. Antes movíamos las orejas, o teníamos cola, y ahora solo tenemos coxis, y las orejas son fijas, casi muy poca gente las puede mover. Eso hace de que la parte genética en los seres humanos cambia en millones de años, y en 20 años no va a cambiar, así que la conclusión es que este ascenso, tanto en la prevalencia como en la mortalidad, incluso en países con buenos recursos económicos y con medios ambientes no tan contaminados, esto ha ido aumentando, y esto ha sido por algo que existe en el medio ambiente, y que es eso, evidentemente, puede ser desde contaminación ambiental hasta lo que uno come, bebe, etc. Sabemos que en países desarrollados, la industria alimentaria desarrolla una serie de estrategias para brindar alimento rápido, comida rápida, todo viene empaquetado, todo viene para meter al microondas, sopa, segundos, todo, y evidentemente este tipo de alimentos muchos tienen preservantes que pueden influir en los pacientes con asma, o sea, no solo es lo que respira el paciente con asma, sino lo que come también, y lo que bebe, las gaseosas, etc., una serie de productos comerciales que en estos países desarrollados salen en forma casi diaria, nuevos productos que van a hacer de que los asmáticos probablemente vayan empeorando poco a poco, a pesar de que hay buenos recursos en medicamentos y en conocimiento. En todo caso, esto del asma tendrá que ser corregido. Corregir el medio ambiente es un poco difícil, y las costumbres también, pero habrá que, los gobiernos, sobre todo en aquellos lugares donde hay alta incidencia, tendrán que hacer esfuerzos por corregir tanto el medio ambiente como la alimentación de las personas. Esta es la patogenia del asma, en relación a que aquí está la inflamación como eje de la diapositiva, y es así, la inflamación de la vía aérea es lo más importante. En todo caso, esta inflamación de la vía aérea lo que provoca es una hiperreactividad de la vía aérea, o sea, la vía aérea se vuelve hiperreactiva, responde más de lo normal. Esta respuesta aumentada, ¿en qué se traduce? En que la vía aérea se cierra, se produce broncoerfasma y produce mojo. Entonces, esta hiperreactividad de la vía aérea no se elimina, es por culpa de la inflamación. Al estar la vía aérea hiperreactiva, se cierra, produce mojo, y esto va a limitar el flujo aéreo, y a su vez, esta limitación del flujo aéreo va a provocar los síntomas. ¿Qué síntomas? Lo que ya hablamos, ¿no? La tos, la diña, la presión torácica, las sibilancias, etc. Sin embargo, tenemos que hay desencadenantes para que ocurra esto, y los pacientes asmáticos conocen perfectamente, y de entre los principales desencadenantes que veremos pronto a continuación, están el frío, los virus, el tabaco, etc. Es interesante acá esta diapositiva, porque aquí vamos a ver cómo este es un epitelio normal, una vía aérea normal, con el epitelio íntegro, íntegro lo ven acá, un epitelio íntegro, con vasos de calibres normales, con una cantidad de fibra muscular lisa y de tejido conectivo dentro de lo normal. Y aquí, en la foto de abajo, tenemos un corte histológico de la vía aérea de un asmático. Entonces, donde van a ver, donde van a ver que el epitelio, el epitelio está denudado en su mayor parte, hay áreas nada más donde hay pequeñas y grandes epitelios. Esta denudación del epitelio es típica de los asmáticos, y eso permite que las terminaciones nerviosas que están acá abajo puedan responder. O sea, ya no hay la protección del epitelio para que los agentes o antígenos nocivos, este epitelio íntegro impide que eso tenga contacto con el sistema de nervios que hay acá en la parte inferior, debajo de las mucosas, y estimula una serie de mediadores químicos. Entonces, hay una denudación del epitelio, o si quieren ustedes, como que el epitelio se pela en el asmático. Van a ver gran cantidad de, hay una hipertrofia de la parte de fibras musculares lisas, como lo ven acá, y gran cantidad de matriz, matriz celular con células inflamatorias, son núcleos de células inflamatorias en la sumucosa del bronquium. Entonces, esto demuestra los principales cambios que hay en la parte histológica. También vemos acá grandes células, células caliciformes, formando gran cantidad de mucos, que no se ven acá en el aspecto normal. En cuanto a la ciencia positiva, aquí veremos factores de riesgo. El principal factor de riesgo es el genio. Y siempre por ahí los asmáticos tienen papá, mamá, primos, tíos, abuelos, alguien, alguien que tenga. Esto es ciertamente quizás el aspecto más importante del asmo. Es un componente genético que casi siempre se reconoce. Solo en pocas veces no se reconoce. Podríamos también sacarlo a través de preguntar no solo por asmo, sino por patologías asociadas como rinitis alérgica, etc. Entonces, si por ahí el papá o la mamá tienen rinitis alérgica, probablemente en algún momento han hecho cuadros de asmo o lo van a hacer. Se dice que cerca del 70% de pacientes con rinitis alérgica en algún momento de su vida hace un cuadro de asmo o muy parecido a asmo. Así que preguntar también por esta parte genética, no solo por asma, sino preguntar por rinitis alérgica o por sus síntomas. Preguntas como que si en invierno moquea, estornudos con frecuencia. Son cosas que habitualmente con el frío, polvo de casa, hay estornudos frecuentes que duran varios minutos. O rinorrea, no. Entonces es una rinitis alérgica. La atopia, la alergia también está asociada a todos los factores de riesgo. Los alergenos intra y extra domiciliarios. Estos extra domiciliarios, bueno, tienen que ver mucho con la contaminación ambiental y los intra domiciliarios tienen que ver mucho con nuestra forma de vivir, nuestra conducta y nuestra costumbre. Porque los alergia nos intra domiciliarios dependen de qué tanto limpiamos la casa, de qué tanto tenemos una serie de muebles que puedan capturar porbo, ácaros, etc. Entonces estos alergenos intra domiciliarios sí lo podemos manejar, a ver si podemos cambiar para beneficiar a un paciente asmático. Hay una serie de drogas dentro de la cual está la aspirina y algunos primos de la aspirina, podríamos decir así como son los AIMES, en que podrían predisponer a la aparición de asma, sobre todo si se usan a temprana edad. Hay alergenos ocupacionales que está demostrado en un capítulo de asma ocupacional. Hay muchos alergenos de industrias, etc. que van a ser factores de riesgo para la aparición del asma. Sin embargo, el principal, por eso está en la cabeza, el principal es el genético seguido del alérgico o el atópico. Los otros son menos frecuentes. También están los virus, también están algunos alimentos que tienen generalmente compuestos que los conservan o los preservan, que son a veces a los cuales los pacientes asmáticos responden, cuando no lo son al mismo alimento, a veces los cítricos, a veces la fresa, a veces el huevo, etc. Y alimentos que consideramos entre comillas, alimentos, pero son productos sintéticos elaborados por la industria, que son chocolates, caramelos, etc. También el tabaco, la cabeza, el tabaquismo es un factor de riesgo para estos pacientes, sobre todo si se los expone a temprana edad. La mayoría de ellos como fumadores pasivos, porque el que fuma generalmente a veces es el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, etc. La contaminación ambiental, de la cual ya estamos hablando hace un rato, esto es importante porque esta contaminación ambiental está siendo culpada últimamente no solo para provocar asma, sino también otras patologías crónicas de la vía aérea, incluso en animales hasta cáncer se ha probado, no en animales, claro, en humanos es difícil comprobar que el cáncer tenga que ver con la contaminación ambiental, porque hay muchos otros factores involucrados, el bajo peso al nacer, porque esto predispone quizás a infecciones respiratorias, considerando que al tener bajo peso al nacer, probablemente la maduración del tracto respiratorio es incompleta, y el paciente, por tener un tracto respiratorio incompleto, todo su sistema inmunológico también en esa zona, en ese tracto respiratorio, está venido a menos y va a tener probablemente repetidas infecciones, lo cual va a predisponer al arco. Dentro de los factores desencadenantes, los asmáticos conocen muy bien que los cambios climatológicos desencadenan, desencadenan ataques de asma, mucho frío, mucha humedad. La humedad per se no, pero quizás a través de que al aumentar la humedad va a aumentar la cantidad de ácaros y hongos, y eso sí va a hacer que el asmático responda con broncospasmo. Ahora, la humedad evidentemente alta implica un trabajo importante del tracto respiratorio. El tracto respiratorio trabaja con 55%, más o menos, de humedad, entre 50 y 55%, eso es lo normal. Si la humedad está para arriba o para abajo de esos valores, va a haber un trabajo importante del tracto respiratorio, intentando llevar esa humedad a esos valores, no de 50 a 55%. En Lima, la humedad, como dijimos en invierno, puede pasar del 100% y el tracto respiratorio hace un esfuerzo importante para bajar esa humedad sin llegar muchas veces a lograrlo. Otro factor desencadenante es la expresión emocional extrema. En cuanto al llanto, por lo que está involucrado, el sistema nervioso, el sufrimiento, la angustia, la ansiedad, hace de que acompañe al llanto, en el sentido que el llanto es una expresión que tiene que ver con hiperventilación, como la risa, y al hiperventilar enfría la vía aérea, y esa vía aérea enfriada, al recalentarse, es que se provoca broncopagno. O sea, el recalentamiento de una vía aérea previamente enfriada es la que provoca generalmente broncopagno. Y esto explica cuando uno se ríe. Claro, en la risa no hay expresión emocional, porque uno está feliz, eso no le causaría broncopagno, pero sí la hiperventilación, seguida del enfriamiento y el recalentamiento de la vía aérea que provoca la obstrucción bronquial. Entonces, esta risa es básicamente por ese recalentamiento de la vía aérea. Y eso funciona también para el ejercicio y la hiperventilación. Cuando se hace ejercicio, se hiperventila, que es lo que estamos hablando, se enfría la vía aérea y al calentarse provoca broncopagno. Entonces, hay asma del ejercicio, por ejemplo, y entonces eso se explica de esa forma. Por eso es que los ingleses han denominado a este tipo de asma, asma inducido termalmente, evidentemente haciendo alusión a la fisiopatología. Ya hablamos de los contaminantes ambientales, que en este caso tiene que ver mucho la parte de combustión de los carros, de la gasolina, y que usamos todavía en nuestro medio de gasolina que tiene, todavía sufre. Y que en muchas industrias también pueden tener ozono, etcétera, una serie de componentes que contamina el ambiente, y que la vía aérea inflamada en un paciente asmático responde a esto y se cierra. Infecciones respiratorias virales, los virus son de los primeros que provocan hiperreactividad y ataques de asma. ¿Por qué? Porque sus antígenos van a ser de que, al reaccionar con los glóbulos blancos, con los glucositos, van a ser de que estos antígenos provoquen una irritación de la vía aérea adicional y esta vía aérea tiende a cerrarse y a producir flema. Entonces, todos los asmáticos saben que cuando se refrían, al tercer o cuarto día van a tener lo que ellos dicen, no, doctor, la gripe me ha bajado el pecho. Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, tomen lo que tomen. Y no es que la gripe le haya bajado el pecho, sino lo que está apareciendo es la hiperreactividad bronquial, o sea, el asma, con su ataque de espasmo, broncoespasmo, producción de flema. Cuando los virus son muy agresivos, las infecciones respiratorias virales generalmente son causadas por cerca de 200 diferentes tipos de virus. El más agresivo es el influenza. Hay muchos otros, pero cuando estos virus son los más agresivos, como influenza, por ejemplo, incluso el broncoespasmo se da uno o dos días antes de que aparezcan los primeros síntomas de gripe. O sea, basta que entre el virus y el organismo y se está incubando, ya comienza el bronco a responder ya a estos antígenos virales. Entonces, esto es bien conocido por los asmáticos. Otro grupo de desencadenantes son los alérgenos ocupacionales. En nuestro medio, y solo en alguna pequeña proporción de casos, se usa protección respiratoria en las industrias. En la mayoría de casos, y por muchos años, no se ha usado esa protección respiratoria. No solo por parte de los dueños de estas industrias que no proporcionan los medios adecuados para protección respiratoria, sino también porque los pacientes que trabajan en esas industrias no usan adecuadamente las mascarillas si es que se las dan. Las tienen colgadas, guardadas, porque aducen de que con ellas no pueden trabajar tranquilamente, porque sudan, porque les aprietan, porque no pueden respirar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos alérgenos ocupacionales son causa de, con frecuencia desencadenantes de asma. Y los alimentos con sus aditivos, que ya hemos mencionado anteriormente. En cuanto al diagnóstico, los síntomas de asma son los que ya mencionamos. Toso, presión torácica, dificultad para respirar, disnia, y las sibilancias de presentación, evidentemente nocturnas. Ahora, con estos síntomas y con la demostración de que la vía aérea está cerrada, o sea, a través de la espirometría demostramos que hay una obstrucción de la vía aérea, a través de la relación de TIFENO, cuando está en menos del 70%, uno demuestra que la vía aérea está cerrada, o sea, que hay un patrón obstructivo. La relación de TIFENO es la división que hay entre el BFUM y la capacidad vital forzada en porcentaje. También lo podemos demostrar con una flujometría. La flujometría es una sola medición. Si la comparamos con la espirometría, podemos decir que en la espirometría se hace una medición de 10, 15 variables, de las cuales, para saber si hay patrón obstructivo o restrictivo, solo usamos 3, no más. En cambio, la flujometría es una sola variable. Es el flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo. Ese flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo se mide a través de un flujómetro. Se hace soplar a través del flujómetro al paciente y se contrasta con el valor predicho para ese paciente. Y donde esté ese valor predicho está en unas tablitas que vienen con el flujómetro, donde hay tres variables. El sexo, la talla y la edad. Hay una tablita para mujeres, otra para hombres. Y en cada tabla, tanto en vertical y horizontal, está la edad y la talla. Entonces, uno cruza la información. Vamos a suponer una persona, mujer, de 25 años. Entonces, si es mujer, veo en la tablita de mujeres. 25 años cruzo con su talla, imaginamos que es 1.065 metros. Y digamos que ahí en el cuadrito sale que debería soplar 800 dB de flujometría, de flujo expiratorio pico máximo. Ese valor de 800 es de su 100% para esa persona. Entonces, si sopla 800, es 100% está bien. Y cuando hay obstrucción por flujometría, cuando su valor baja del 80% del predicho o precalculado, que lo hemos hecho a través de las tablitas, que es lo que acabamos de explicar. Entonces, obstrucción a través de flujometría, cuando el flujo expiratorio pico o máximo baja del 80% del predicho. Por ejemplo, la clasificación del asma antes se hacía por niveles de severidad. O sea, asma intermitente, asma persistente, persistente, leve, moderado, severa. Y ahora se hace a través del control de la enfermedad. A través del control de la enfermedad. ¿Por qué se ha cambiado de severidad a control? Porque se vio que con esa clasificación, que estuvo por muchos años, no se lograba controlar la enfermedad. No quiere decir que no sea útil establecer la severidad. El asma es útil. O sea, eso lo tenemos que aprender. Sabemos que hay un asma intermitente y hay asmas persistentes de leve a severo. Pero se ha cambiado la clasificación o el nivel de control debido a que esa clasificación anterior no aportó mucho para controlar la enfermedad de los millones de asmáticos que existen en diferentes países. Entonces, se ha visto, se va a intentar que con esta nueva clasificación se controle mejor la enfermedad. Entonces, ¿cómo es esta clasificación? Es extremadamente sencilla. El asma actualmente se clasifica solo en tres tipos. Uno, asma controlada. Dos, asma parcialmente controlada. Y tres, asma no controlada. Nada más. En tres, esta es la clasificación actual del asma. Y cómo se determina que el asma se encuentra en uno de estos ítems. Controlada, parcialmente controlada o controlada. De acuerdo a una serie de características que están acá en la diapositiva. Síntomas diarios. Controlada. Ningún síntoma. O menos de dos veces por semana. ¿Qué síntomas estamos hablando? Los síntomas de inicio que repetimos a cada rato. Estamos diciendo que es la adinea, la torla, la presión torácica, la cibilácea, etc. Parcialmente controlada, más de dos veces por semana. No controlada, se define como asma no controlada. Si es que existen tres o más hallazgos de asma parcialmente controlada. O si esto está presente por lo menos una vez por semana. Entonces, en cuanto a síntomas diarios, esta es la idea. En cuanto a limitación de actividades, que es otro ítem. En controlada, no hay ninguna limitación a sus actividades. Es imparcialmente controlada algunas veces. Síntomas nocturnos o despertares. Despertares por culpa de asma, no por insomnio, ni por otra razón. En controlada, ninguno. Es imparcialmente controlada algunas veces. Necesidad de tratamiento de rescate. ¿Qué es esto? O sea, tratamiento de rescate es el uso de salbutamol. O fenoterol. O lo que es lo mismo, un beta agonista de acción corta. Cualquiera de ellos. Entonces, en controlada, no hay necesidad de uso de rescate. No hay necesidad de usar este salbutamol. O se usa menos de dos veces por semana. En parcialmente controlada, se usa más de dos veces por semana. La función pulmonar, tanto a través de espirometría o de subrespiratorio pico, en controlada normal. Y en parcialmente controlada, se encuentra anormal. O sea, hay obstrucción de la vía aérea. En exacerbaciones, en controlada ninguna. En parcialmente controlada, una o más al año. Y en no controlada, un ataque semanal en promedio. Entonces, esa es la clasificación en la siguiente diapositiva. Hacemos hincapié. Toda esta diapositiva tiene que ver con lo que es o ha sido la columna anterior a la columna de asma controlada. Este es el resumen de asma controlada. ¿Y por qué lo he sacado y lo he puesto en una diapositiva? Porque ahora se hace mucho hincapié, que es acerca del control de la enfermedad. O sea, el médico debe, para tener éxito en el manejo del asma, llevar a su paciente a este nivel de control. A este resumen, lo que se resume aquí, que ya lo mencionamos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es muy sencillo. El objetivo del tratamiento es, como ya estamos repitiendo hace rato, es alcanzar el control de la enfermedad. Pero no solo alcanzarlo, sino mantenerlo a través del tiempo. Los tipos de medicación son dos, nada más. Medicación controladora y medicación que alivia el cuadro. Controladora o también lo llaman preventivos, que son los antiinflamatorios y son los que en resumen modifican la historia natural de la enfermedad. Y los aliviadores podrían ser los que los llaman, con razón simple, los calmantes, nada más. Claro, nos pueden salvar la vida porque nos abren los bronquios, provocan broncodilatación, pero pasa el efecto y se vuelve a cerrar el bronco. O sea, eso no modifica la historia natural de la enfermedad. En otras palabras, estas medicinas controladoras son las que, entre comillas, curan el asma. Entre comillas, pensamos que el asma no se cura. En todo caso, que controlan perfectamente el asma. En la siguiente diapositiva, veremos cuáles son los medicamentos controladores. Estos medicamentos controladores se administran en forma diaria y a largo plazo. Diaria, la mayoría de ellos dos veces al día. Ya en casos cuando el asma está bien controlado y cuando hemos encontrado la mínima dosis, podemos usar una vez al día. Pero la mayoría de veces se usa cada 12 horas los antiinflamatorios y más lados. Y a largo plazo. ¿Qué significa largo plazo? Uno o dos años. Un promedio, un año. Como promedio. Después de ese tiempo se suelta y se deja el paciente sin medicación. Se lo observa. Hay algunos pacientes que pasan algunos años y no tienen ningún problema. Y hay otros que pasarán algunos meses y les regresan los síntomas. Y ahí veremos cómo podemos repetir nuevamente algún ciclo de tratamiento. Dentro de este grupo de medicamentos controladores están los glucos vórticoides inalados a la cabeza. Estos se usan en la mayoría de pacientes. Y los glucos vórticoides sistémicos solo se usan en los asmáticos, que son muy severos. Y que no pasan del 3 a 4%. O sea, estamos hablando de la minoría, ¿no? Por lo tanto, nos concentramos en los medicamentos que logran el control de la enfermedad en más del 90% de los casos, que son los glucos vórticoides inalados. También tenemos los antileucotrienos. Que saben que los leucotrienos son moléculas inflamatorias. Por lo tanto, un antileucotrieno es un antiinflamatorio. Tanto los glucos vórticoides como estos antileucotrienos afectan, modifican la historia natural de la enfermedad hacia el favor del paciente. No se controlan la enfermedad. Tenemos combinaciones también de glucos vórticoides inalados con beta-2 agonistas de acción prolongada. Estos beta-2 agonistas de acción prolongada son, se puede decir, primos de salbutamol, fenoterol. Pero con la ventaja de que estos duran 12 horas, no son el salmeterol y el formoterol. Entonces, como duran 12 horas, se pueden administrar junto con los glucos vórticoides inalados, cuyo tiempo de acción también es parecido, cerca de 12 horas, ¿no? Por eso vienen combinados en muchos de los productos actualmente. También se encuentra la teofilina de liberación sostenida. Pero esta teofilina de liberación sostenida cada vez se usa menos por los efectos adversos de teofilina. Y porque cuando uno tiene algún tiempo, un paciente con teofilina tiene que dosar los niveles séricos y eso aumenta costos, se hace más engorroso. Entonces, esto ya se usa muy poco. Las cromonas no hay en nuestro medio. Esto ahí, en hemisferio norte, la cromona más usada ha sido el cromoglicato, que tenía función tanto antiinflamatoria como algo de broncohidratadora. Y por eso es que está en esta lista, ¿no? Y la antiinmunoglobulina E, que no es efectiva en el 100% asmático, sino sobre todo en aquellos que tienen niveles elevados de inmunoglobulina E con antecedentes de atopi, que son otras partes del organismo, no solo en la vía aérea. Entonces, esta antiinmunoglobulina E es un anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E, que hace un año más o menos está disponible en Lima, pero que los costos son bien altos, ¿no? Entonces, el costo-beneficio es un poco, se disminuye por el costo tan alto que tiene. Sin embargo, en estos pacientes, en un grupo de estos pacientes, podría ser la solución a su problema y llevarlos a un control de la enfermedad, ¿no? De todas maneras, es una herramienta que ya está disponible. En cuanto al tratamiento que estamos hablando, podemos concluir, y de hecho, esto hay que grabarlo en el disco duro, como se dice. Los glucocorticoides inhalados son la medicación controladora más efectiva actualmente disponible en todo el mundo. En todo el mundo esta es la medicación controladora más efectiva actualmente disponible. Eso no olvidarlo. Hay diferentes antiinflamatorios, hay diferentes glucocorticoides inhalados, lo veremos en un momento. En relación a los medicamentos aliviadores, a los calmantes, podríamos decir, que estos son medicamentos usados en base a la necesidad, en el sentido de que el paciente cuando siente que se le cierra el pecho, cuando siente que le oprime el pecho, etc., usa su salotamol, usa su noterol. Generalmente lo usa, puede ser una vez al año, puede ser una vez al mes, puede ser una vez a la semana, puede ser en forma diaria, puede ser tres veces al día, cuatro veces al día, etc. Los pacientes usan esto cada vez que lo necesitan, evidentemente porque no tienen un control médico de la enfermedad. Entonces usan, pasa el efecto y de nuevo se le está cerrando la vía aérea. Sin embargo, estos actúan, estos aliviadores, actúan rápidamente para revertir la broncoconstricción y aliviar síntomas. Claro, alivian el síntoma, pero no modifican la historia de la enfermedad. Esto de aliviar síntomas es importante porque nos puede salvar la vida, un broncopasmo severo nos podría matar y estos medicamentos son potentes, broncodilatadores que rompen este broncopasmo, esta broncoconstricción. Así que desde ese punto de vista sí son muy importantes. Aquí, ¿quiénes estarían? Los beta-2 agonistas de acción rápida, la cabeza, son los primeros. ¿Quiénes son? El salbutamol y el fenoterol. También tenemos algunos anticolinérgicos inhalados. Aquí está el bromuro de hiperatrópio. En general, uno puede lograr broncodilatación de dos formas. A través de estimular al simpático, que ahí tenemos los beta-2 agonistas, y a través de bloquear al parasympático, tenemos los anticolinérgicos. En asma, un poco más efectivo es estimular al simpático que bloquear al parasympático. Sin embargo, en EPOC, por ejemplo, los anticolinérgicos, el bloqueo del parasympático resulta un poco más efectivo que los beta-2 agonistas. Hay productos que usan los dos combinados y que tienen buenos resultados combinando los dos. Aquí también se encuentra la teofilina de acción corta. Ojo de acción corta, porque en la diapositiva anterior nombramos la de acción prolongada. Sin embargo, ya les dije que teofilina cada vez se usa menos por los efectos adversos y porque hay que hacer dos ageséricos cada cierto tiempo. Se aumenta costos, es engorroso. Los beta-2 agonistas orales de acción corta, que también se pueden usar, pero que por ser orales se absorben y van a todo el sistema del organismo. Y estos beta-2 agonistas son el salbutamol, el fenoterol, pero como sabemos, tienen efectos adversos y se administran como vía oral, ya sea como tabletas, jarabes, comprimidos, etc. ¿Por qué? Porque se absorben a todo el cuerpo y tenemos salbutamol, fenoterol en todo el cuerpo, lo cual no lo necesitamos por un lado y por otro lado nos va a provocar efectos adversos, entre los cuales los principales son el temblor de mano, la taquicardia, la irritabilidad, etc. Entonces, aquí tenemos en la siguiente diapositiva una lista. Estos son los únicos tres antiinflamatorios inhalados que hay en nuestro medio, beclometasona, budesonina y fluticasona. Estos de acá se pueden usar solos o combinado con broncohidratores de acción prolongada, que son solo dos, el salmeterol y el fenoterol. En esta diapositiva mostramos dosis bajas, dosis medias y dosis altas para que uno pueda usar, dependiendo de la severidad y del control de la enfermedad, empezar usando cualquiera de estas dosis. Ahora, todos están en microgramos, todos estos son microgramos, MSG, o sea, son micro dosis. Los inhaladores, MDI, que son inhaladores de dosis medidas, son, la mayoría, todo viene en microgramos. No se necesita mucho porque estos productos, como actúan en forma tópica, local, solo se necesitan pequeñas cantidades de ellos para que hagan un efecto. En cuanto a los glucocorticoides inhalados en los adultos, lo que se busca, escogiendo uno u otro bronco, este, glucocorticoide, y las dosis también, la idea es que se obtenga el control clínico, no puede cambiar de un antiinflamatorio a otro, puede ir modificando la dosis. La idea es que cuando logra controlar la enfermedad, ese es el primer paso. Ahora, el siguiente paso, después de controlar la enfermedad, es llevar este glucocorticoide inhalado al mínimo, al mínimo, para que pueda controlar la enfermedad. O sea, llegado la dosis, la dosis y el tipo de glucocorticoide que ha controlado la enfermedad, a partir de ahí comienzo a bajar su dosis para ver cuál es la mínima dosis que controla la enfermedad. Ahora, eso se baja que a diario, semanal, eso se modifica cada tres meses. O sea, tiene que pasar tres meses con una dosis determinada y después ir bajando hasta llegar a un mínimo, a una dosis mínima que controla la enfermedad. Pero, cada tres meses, ¿no? Antes no. Estamos viendo que tenemos una serie de recursos para tratar el asma, sin embargo, hay una serie de factores que llevan al incumplimiento del tratamiento del asma y esto afecta, pues, en todo el mundo es así. Aquí hay factores que están relacionados con la medicación y factores que no están relacionados con la medicación. Entre los factores relacionados con la medicación es que el paciente no comprende la necesidad de tratamiento a corto y largo plazo. Esto hay que explicárselo bien y para esto el médico debe tener la voluntad de tratar de que el paciente lo entienda, de explicarlo con paciencia, hay que tener un poco de tiempo. La idea es hacerlo entender qué producto va a usar a largo plazo y por qué y cuál va a usar a corto plazo, a demanda y por qué no. En la mayoría de pacientes si no se toma el tiempo para explicarlo, lo van a entender. Si no, al no entender esto van a usar cualquier inhalador en cualquier momento o finalmente se quedan usando solo el salbutamol porque después de probar con salbutamol y antiinflamatorio se dan cuenta que el que les abre es el salbutamol así que el otro no lo usa. Pero eso va en perjuicio del paciente porque solo está usando si usa solo salbutamol solo está usando el calmante. Los regímenes de tratamiento complicados hay que evitarlo porque si usted puede usar un inhalador que contenga dos productos en uno, úselo. Hay varios inhaladores que mezclan dos productos en uno para que el paciente no tenga muchos medicamentos y muchos horarios. Dificultad para aplicar el tratamiento a niños pequeños esto casi siempre es difícil administrarle esta medicina a través de los inhaladores a los niños pequeños, a los lactantes y niños pequeños. Pero con paciencia, con voluntad y con algunas estrategias se puede hacer de que el niño se deje aplicar el inhalador con la aerocámara. En general se recomienda que el primer día que se adquiere la aerocámara que esta aerocámara la mayoría de veces tiene tres partes se desarma y se los da al niño para que juegue. Al día siguiente se lava todo y se aplica el inhalador y ya el niño va a interpretar que la aerocámara es su juguete y que está jugando con la aerocámara. Eso es importante. Dificultad en el uso de los inhaladores. Esta dificultad en el uso puede tener que ver con, por ejemplo, los pacientes de edad que tienen problemas para incluso coger el inhalador porque tienen problemas en las manos, dolores, deformaciones, etcétera, para estirar, etcétera, o sea, más pacientes ancianos y pequeños. Y siempre hay que estar entrenando al paciente en el uso de su inhalador con aerocámara. Los factores no relacionados a la medicación no atribución o negación de la enfermedad del asma. Cuando el paciente no acepta su enfermedad no se cuida y no se trata adecuadamente. Por lo tanto, esto lo va a llevar finalmente a un asma crónico con todas las consecuencias y un mal control de la enfermedad. Un asma no controlado. Entonces, esto es importante. Si el paciente no entiende esto, usted podría necesitar la ayuda de psicología o de psiquiatría porque aquí pudiera tener una serie de factores que están jugando en que el paciente niegue la enfermedad. Mala comprensión del plan terapéutico si es que el médico no explica adecuadamente ese plan. Falta de supervisión y automanejo. Esto es cuando los pacientes no vienen a los controles, a los controles médicos y solo vienen cuando están con las crisis o la emergencia o una vez al año. Evidentemente, un asma que está no controlada con una visita al año no va a ser extremadamente difícil que usted puedan controlar esa asma. No se necesita visitas un poco más frecuentes. Quizás en un inicio o mensual y después quizás cada dos meses pero tienen que estar siempre, siempre bajo control. Y falta de satisfacción con los profesionales de la salud. Eso tiene que ver mucho con el comportamiento y las actitudes de los médicos en relación al lenguaje que usan, a cómo visten, a cómo se interrelacionan con el paciente que tienen ustedes lo que Freud decía, la transferencia y la contratransferencia. En la siguiente tenemos, acá seguimos con factores relacionados con la medicación, los efectos adversos que con los tratamientos actuales cada vez son menos porque las terapias inaladas son solo locales y no van a otra parte del cuerpo. Sin embargo, pudiera ver si el paciente usa sobredosis de los efectos adversos de los esteroides o incluso de los protagonistas. Miedo o adicción a los efectos adversos. Este miedo es frecuente en las personas que tienen miedo al aparatito, al dispositivo que creen que eso lo va a acostumbrar, se van a volver adictos y no van a poder dejarlos y eso no tiene ningún asidero científico. La medicación, ninguna de esas medicaciones produce adicción y menos los antiinflamatorios. Entonces, aquí al paciente hay que explicarle muy bien de que esto no es así y de que de repente en aquellos casos muy severos que como le digo no pasan del 5%, hay que usar medicamentos casi en forma continua, entonces el paciente piensa que el medicamento se está acostumbrando al medicamento que se ha hecho adicto y no es así sino que es una enfermedad por lo grave que es requiere medicación constante. Nadie va a pensar que los hipertensos que toman medicina todos los días hasta el último de sus días van a decir que esa medicación antipertensiva les provoca la hipertensión no es lógico al igual que los diabéticos o cualquier otro enfermo crónico que tienen que tomar medicina de por vida. Sin embargo esto en asma es muy común no hay que explicarlo el costo el costo es importante aunque en los últimos años algunos de estos productos han bajado mucho pero hay productos que requieren los asmáticos severos generalmente que son un poco más caros la mayoría de asmas que no son tan graves se pueden manejar a bajo costo en la actualidad un antiinflamatorio inhalado en un hospital de misa puede la biclometasona puede estar alrededor de 12 13 soles y un salbutamol está alrededor de 5 soles así que creo que eso podrían controlar bastante bien estos costos quizás sea para los casos más severos nada más el desagrado por la medicación aquí sí eso va a depender de cada paciente hay personas que les molesta que el inhalador tenga un sabor determinado y más bien otros que cuando hay inhalores que son insípidos que no tienen ningún sabor nada que eso no les cuadra muy bien porque piensan que no sale la medicina y que eso no les está mejorando piensan que ahí no hay nada que el producto es malo y entonces a estos pacientes si es dado el caso hay que darles los productos que son con sabores incluso no importa desagradables pero así se sienten bien porque piensan que eso los va a curar y al otro grupo hay que darle productos insípidos lo bueno para los médicos es que hay inhaladores de los dos tipos aquellos que tienen algún sabor algún que modifican en la boca el sabor que se siente por el producto y otros que no son insípidos dificultades en la farmacia es bueno esto es en Lima podríamos decir si a veces en Lima día domingo es difícil conseguir un producto determinado porque no todas las formas están abiertas que decimos si nos vamos a la sierra o a la selva para conseguir un producto tiraremos bote varios días de repente así que en nuestro país esto si es un problema y factores no relacionados con la medicación seguirían miedos y dudas por comentarios empezaba por comentarios sobre todo las mamás estos miedos dudas tienen que ver con que las mamás le hacen caso más al panadero al que le vende la carne al que le lleva el periódico etcétera que al mismo especialista ellos son los que influyen mucho en sus comentarios en la mamá expectativas inadecuadas nunca creen expectativas inadecuadas en los pacientes nunca le digan que lo van a curar del asma el asma no se cura el asma usted lo puede controlar puede estar años sin molestias y después de 5 10 15 20 años regresar así que el asma por ahora no tiene cura así que no creen expectativas inadecuadas control sí el control puede ser también por mucho tiempo pacientes controlados pueden ser hay de hecho que la realidad demuestra eso hay muchos campeones olímpicos que son asmáticos no son limpiados así que para llegar a ese nivel de deporte que es nivel de alta competencia siendo asmático es porque está con un tratamiento adecuado un tratamiento que controla la enfermedad hace falta también dentro de los factores que están que no son relacionados con la medicación está que no hay la supervisión adecuada ni el seguimiento como te digo los pacientes van a consulta una vez y de ahí se desaparecen van al medio año al año entonces así es difícil manejar estos pacientes los aspectos culturales creencias todos juegan mucho aquí con respecto al tratamiento con el paciente por estos aspectos culturales a veces abandonan tratamiento no cumplen etc aspectos familiares como tabaco animales domésticos la familia por ejemplo de niños asmáticos generalmente no contribuyen a veces mucho con los tratamientos porque a veces el papá sigue fumando el abuelito sigue fumando dentro de la casa o la hermana mayor no quiere desprenderse de sus mascotas etc entonces aquí todos tienen que contribuir para el éxito del control de la enfermedad aquí hay una serie de una serie de recomendaciones como eliminar al ácaro del polvo doméstico ya que este ácaro es uno de los que principalmente provocan ataques de asma y empeoran la enfermedad así que esto es para que lo lean y lo revisen evidentemente son recomendaciones que se hacen en todo el mundo en cuanto a alergenas a animales en lo posible al animal hay que tenerlo fuera de casa en la soltea en el patio que no entre dentro de la habitación porque al entrar libera se podría decir su casquita sus células epiteliales en la superficie de la piel las libera y eso están en el aire flotando por algunas horas y eso no hay como eliminarlo entonces mejor es que fuera de la casa dentro de la casa evitar animales sobre todo si hay asmáticos en la casa ahora si no se pueden retirar a los animales como decía hay que que no entren a los ambientes donde habitualmente está la media parte del tiempo la persona que es asmática y de todas formas constantemente hay que lavarlos cepillarlos etc el humo de tabaco esto de acá es obvio ya hemos hablado bastante esto hay que evitarse ahí la idea en lo posible que fumen si van a fumar fuera de la casa y si no ayudarlos a que dejen de fumar no hay muchas técnicas hay muchos recursos parches chicles con nicotina hay cigarrillos electrónicos oler eléctrico que van a salir etc incluso consultas con psiquiatría etc para poder dejar de fumar no hay unos medicamentos que se pueden usar esto de las cucarachas es parecido a lo de los gatos los perros se han estudiado mucho hay proteínas de las cucarachas que se liberan de la corteza de su piel se puede decir así se liberan y esto puede provocar mucho bronco en cuanto por el polen hay que evitarlas a veces proponemos que los pacientes salgan de la ciudad que están muy contaminadas que vayan al campo y a veces en el campo les va peor ¿por qué? porque es época donde hay polen o han cortado etc y estos pacientes se han expuesto así que esto hay que tener cuidado también contaminantes del aire doméstico pueden ser estufas o chimeneas que puedan liberar particulados o de la combustión dentro de la casa o personas que paran todo el tiempo usando sprays para tener olor dentro de la casa todo lo usan con olor no limpian el piso con líquido que tienen olor limpian los inodoros con líquidos con olor paran echando sprays etc esto no se puede hacer así en pacientes en aquellas casas donde hay pacientes asmáticos no se debe evitar la gripe y las infecciones virales también deben ser evitadas entonces la gripe hay que vacunarse contra la gripe anualmente la vacuna contra la influenza y evitar infecciones respiratorias hasta donde se pueda o sea no tener contacto con gente que esté muy resfriada y la gripe no olvidarse vacunar anualmente contra las cepas que se recomiendan por la Organización Mundial de la Salida ahora esto de las infecciones respiratorias también hay que tener una buena nutrición para que nuestro sistema inmunológico pueda defenderse adecuadamente de la mayoría de los virus y evitar el contacto como les decía con personas que puedan estar esté resfriada la actividad física si todo asmático debe evitar debe realizar actividad física pero una actividad física cuando el paciente está controlado no cuando está con síntomas de agua es importante que el paciente tenga actividad física porque esto va a hacer que mantenga un peso adecuado y va a hacer que mantenga unos músculos en la caja torácica con la fuerza suficiente para que si en algún momento hay o existe un ataque severo de asma este pueda trabajar la caja torácica puede tener un trabajo importante para vencer la obstrucción de la vía aérea y no agotarse rápidamente aquí tenemos algunos inhaladores broncohilatadores y esto para que vean nada más como hay productos como este por ejemplo de Conviven que mezcla un betagonista con anticolinérgico o este otro verodual que mezcla este anticolinérgico que es el bromuro y patrocchio con un betagonista que es el fenoterol para que vean nada más los tres antiinflamatorios que hay en nuestro medio estos dos ya no hay y este para que vean por ejemplo como las concentraciones pueden variar desde 50 hasta 500 microgramos o sea una variación importante de hasta 10 veces ¿no? esto por qué es porque estos productos los de menor concentración se usan en niños latantes recién recién nacidos ¿no? y los de mayor concentración ya son para adultos que hacen más severos ahora aquí ya tenemos otro 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 aspecto importante que aquí dice inhaladora aquí dice discos aquí dice turbojal tanto el disco como el turbojal son dispositivos de polvo seco que en algún momento salieron porque estos inhaladores de dosis medias tenían propelentes que eran flurocarbonos que dañaban la capa de ozono así que en un intento de evitar eso se creó estos dispositivos que trabajan con polvo seco microgranulado uno no va a sentir que es un polvo cuando lo aspira evidentemente no siente nada ahora los inhaladores actualmente ya no tienen como propelentes a los flurocarbonados eso ya se evita también el daño de la capa de ozono estos dos son los únicos dos bronco dilatorios de acción prolongada el salmeterol y el formaterol estos en la actualidad cuando recién salieron en nuestro medio venían solos con estos nombres comerciales en la actualidad ya vienen mezclados con antiinflamatorios con la mayoría de los antiinflamatorios ahora lo vamos a ver a continuación los antileucotrienos en nuestro medio solo hay mantelucas estos son efectivos solo en el 20 a 25% de los pacientes sobre todo un poco más en niños asma de ejercicio asma nocturna entonces son son tipos de asma en donde uno habitualmente los prueba y hay resultados pero en general es un 25% de asmáticos ahora tenemos que esperar cuánto para el resultado administrarlo un mes si en un mes no hay respuesta se deja de usar si hay respuesta se mantiene un año así como los antiinflamatorios inhalados un año año y medio pero aquí el problemita es un poco el costo unas tabletitas de estas pueden estar tres horas hay tanto tabletas para adultos para dilutidos de 10 miligramos como tabletas masticables de 5 y 4 miligramos que son tabletas para niños muy agradables de sabor a fresa muy agradable que los niños se mueren por comer esto que no está comiendo caramelito entonces esto este es el singular es un hombre comercial pero esto de acá ya no hay no hay de la colega salieron en algún momento pero ahora ya no se encuentra este Monteluca si es el que más se usa y la idea es que en el mejor de los casos solo se use Monteluca va a haber un pequeño postaje de pacientes que ya ni siquiera va a usar el antiinflamatorio inhalado el Monteluca solo va a controlar la enfermedad pero hay otro grupo de pacientes en donde no se usa solo sino combinado con los antiinflamatorios broncodilatadores inhalados y en este grupo va a servir para disminuir la dosis ya sea de broncodilatadores o de los antiinflamatorios inhalados de tal forma que al disminuir dosis disminuyen costos y disminuyen los efectos adversos también aquí para que vean nada más como este producto de esta marca que es Seretide viene en diferentes presentaciones no solo una en diferentes concentraciones mezcla un antiinflamatorio que es la fruticazona con un broncodilatador de acción colocada y el simbicor que es un antiinflamatorio una uldesunida con un formoterol como la tabla siempre en la siguiente diapositiva vemos que el tratamiento como el objetivo es el nivel del control arrastrando los tres tipos de asma no controlado y como un plan de tratamiento se va a hacer paso a paso en un momento determinado para alcanzar el control de la enfermedad vamos subiendo dosis y cuando tenemos ya el control de la enfermedad en otro momento determinado podemos ir bajando la dosis para ver el mínimo de medicación para controlar la enfermedad aquí tenemos los pasos generalmente la mayoría usa como tratamiento de rescate en todos los pasos se usa la beta de medicación corta aquí en este grupo hay que seleccionar uno de estos o sea la beta de medicación corta que se usa en cuanto en base a la necesidad tenemos que usar un glucocorticoide en la dosis baja y podríamos escoger también un antileucotrieno esto o esto en otro momento podríamos también usar seguir usando el tratamiento de rescate más glucocorticoides de acción que son a dosis bajas combinados con broncohidratadores de acción prolongada o también podríamos elevar el glucocorticoide de la dosis a dosis altas moderadas o asociar a este glucocorticoide un antileucotrieno o asociar una teofilina de acción prolongada son opciones en este paso cuatro aquí hay que adicionar uno o sea aquí es seleccionar uno de estos y aquí es adicionar uno de estos aquí podríamos estar usando un betagonista para de acuerdo a necesidad un glucocorticoide inhalado combinado con un broncohidratador de acción prolongada y además usar antileucotrieno por ejemplo o teofilina por ejemplo y acá en este paso cinco podríamos usar esta glucocorticoide esa dosis por vía oral pero a dosis bajas o sea sistémico esto se usa solo en los casos más severos no es una cosa que se usa en la mayoría y podríamos usar en estos casos severos el anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina esérico esto es nada más para hacerles recordar que los linfocitos T son los que orquestan son los que orquestan todos los mediadores inflamatorios en asma y este linfocitos T puede de acuerdo a qué cosa lo estimula por ejemplo células NK o presentadoras de antígeno y algunos antileucotrienos como 12 18 interferon gamma si esto lo estimula se convierte en un TH1 un linfocito T helper 1 y se lo estimula la mastocita interleuquina y interleuquina 4 se podría convertir en un linfocito TH2 entonces el TH1 produce una serie de mediadores el TH2 también una serie de moléculas que son mediadores estos dos deben estar en equilibrio cuando predomina el TH2 cuando aparecen las enfermedades como asma atopia rinitis alérgica dermatitis atópica etc entonces cuando hay un predominio de TH2 sobre TH1 esta diapositiva es para demostrar lo que estamos hablando cuando el TH2 predomina con todas sus moléculas hay estas patologías asma rinitis etc y cuando predomina el TH1 generalmente predomina en países donde hay muchas infecciones naturalmente en países pobres donde hay mucha tuberculosis hepatitis viral etc una serie de problemas entonces eso se desbalancea a favor del TH1 y esto es porque aquí finalmente tenemos que el tratamiento futuro del asma va a ser medicación que está acá enlistada como ciclosporinata tacrolimus o anti-CD4 que van a disminuir la actividad del linfocito T y el otro gran grupo de medicamentos que van a salir que ya están en fase 2 3 algunos hasta en fase 4 ya son los anticuerpos monoclonales contra interleuquina 4 3 y CD23 esto ya está en nuestro medio el anticuerpo monoclonal contra inmunoglobulina entonces son tratamientos van a ser tratamientos con anticuerpos monoclonales más dirigidos para el asma esto es lo mismo esto es lo que estamos hablando el uso de terapia genética en asma va a ser lo último quizás porque lamentablemente en asma los genes están dispersos los genes de asma en varios cromosomas no están en un solo cromosoma como algunas otras enfermedades que sí entonces esta va a ser quizás una de las últimas enfermedades de corregir la grave terapia genética aunque depende de los esfuerzos que se hagan para ello esto sería todo